En R de Rudo nos divertimos siempre como chamacos, pero el día del niño 2019 los Rudo fans nos compartieron una parte de ellos. No, no sean groseros, son los chavitos enmascarados, todos aquellos que mantienen viva a la lucha libre. Sé lo que quieras, pero nunca dejes de ser un niño, porque la vida sin música y sin lucha libre sería un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!